de la ciudad de Medellín Federico Gutiérrez se conoció hoy un supuesto plan para asesinar al candidato a la alcaldía de Medellín Federico Gutiérrez. La aspirante aseguró que una supuesta red de corrupción en la ciudad es la que estaría detrás de las amenazas. A través de diversos medios de comunicación y de las redes sociales se conoció la denuncia de una oferta millonaria para atentar contra Federico Gutiérrez. Incluso se dice que le ofrecieron beneficios a un cabecilla del crimen organizado en Medellín, hoy privado de la libertad, en la cárcel de Itagüí, para que hable en favor de la campaña con el fin de que lo asocien con los grupos ilegales. El candidato aseguró que una red de corrupción estaría tras la financiación de la oferta. Una presunta red de corrupción que se ha venido develando en los últimos días a través de temas de cartel de contratación, de diferentes veedurías, donde hay contratistas a nivel nacional, pero donde también hay personas de otras nacionalidades. La policía metropolitana aseguró que no tienen ningún conocimiento previo ni denuncias de la campaña de un plan criminal. Desde la Fiscalía General de la Nación se abrió una noticia criminal para investigar lo sucedido. Vamos a avanzar en las verificaciones de esta información con todas las capacidades institucionales para determinar de dónde pueden provenir estas amenazas. Hace un mes el candidato Gutiérrez aseguró que desde las cárceles del Valle de Aburrá, en medio del proceso de paz urbana que adelanta el gobierno nacional, se estaría fraguando un complot para impedir que él volviera a ser alcalde.